Hola, en esta oportunidad vamos a cambiar el teclado para una HB1000 modelo 110-1020LA para ello, metiamos la laptop en su parte posterior tenemos que quitarle todo tipo de alimentación en este caso vamos a quitarle la batería observen que ahí tiene dos pestañas simplemente agarramos y presionamos las pestañas y vamos quitando una vez que quitamos la batería podemos observar que hay tres tornillos los cuales tenemos que quitarlos vamos a proceder a quitarlos para quitar los tornillos vamos a quitar el teclado para ello vamos a tapar la laptop lo vamos a abrir lo volvemos a voltear y nos vamos a ayudar con un destornillo plano y vamos a dar una pequeña presión donde estaban ubicados los tornillos y nosotros le damos le damos y podemos entonces levantar el teclado nos ayudamos una vez que levantamos el teclado podemos ayudarnos con estos tornillos planos y lo levantamos con cuidado y lo levantamos con cuidado este digamos conector negro lo levantamos hacia atrás y alabamos aquí de esta forma cambiamos el teclado para colocar el teclado nuevo y lo hacemos de forma inversa simplemente colocamos el cable y volvemos a conectarlo ok aquí ya estaríamos cambiando el teclado en este caso vamos a aprovechar para también cambiar el disco el disco tiene tres tornillos lo cual también tenemos que liberar vamos a hacerlo yo voy a adelantar un poco el video para acelerar el proceso ya han liberado los tornillos podemos ayudarnos para quitar el disco con la pestaña que tiene el que es o el caddy alamos y liberamos una vez que lo liberamos levantamos y podemos entonces quitar el caddy que tiene unos cuatro tornillos y colocar un nuevo disco duro este nuevo disco duro lo colocamos dentro del caddy procedemos a colocarlo de forma inversa es decir como lo hicimos antes para quitarlo pero ahora lo colocamos y ayudándonos con la pestaña que tiene la carcasa o el caddy presionamos y eso sería entonces una vez colocados los tornillos procedemos procedemos a colocar entonces el teclado presionamos procedemos a colocar un clic cerramos la tapa y procedemos a colocar nuevamente los tres tornillos estamos terminando de colocar los tres tornillos y ahora vamos a proceder a colocarle la batería y abrimos la lacto y podemos observar ahora que ya está funcionando espero les sirva y así se pueden ahorrar unos cuantos bolívares en el caso de que estén en Venezuela dólares o pesos según su país y su moneda bueno espero les haya gustado hasta la próxima